Estuve en el hospital 7 días, con oxígeno nada más, para cuidarlo, una neumonía. Después de estar 7 días internada en un hospital, afortunadamente la actriz Leticia Calderón ya fue dada de alta y se encuentra en su casa. Esta actriz tuvo que estar en el nosocomio por más de una semana, debido a complicaciones que tuvo al contagiarse del padecimiento mundial. Las buenas noticias es que por fin se encuentra al lado de su madre y sus dos hijos, Luciano y Carlos. Pero aún así hay algo que a la actriz le sigue preocupando. En este video te daremos todos los detalles, no te lo puedes perder. Completa y totalmente bien, por fin pudo regresar Leticia Calderón a su casa. Esto lo confirmaba ella misma a través de su primera intervención televisiva, en el programa Venga la Alegría, donde dio algunos detalles acerca de lo que vivió en este contagio. Estoy muy contenta de estar ya en mi casa con mi mamá, mis hijos. Leticia platicó que durante esos 7 días ella vivió momentos de muchísima, muchísima angustia, además de mucho miedo. Sentimientos que lamentablemente siguen latentes en la familia, ya que su padre Mario Calderón aún está internado en el hospital, tratando de salir adelante y librarse de este padecimiento. Aunque el estado de salud de Leticia Calderón estuvo controlado, en todo momento sin llegar a ser excesivamente malo, ella reconoció que fue una semana bajo supervisión médica y muchísimo cuidado por parte de los especialistas. Todo el tiempo ella tenía oxígeno para cuidar que no le diera una neumonía, revisar los pulmones constantemente y que tuviera atenciones 24 horas. Aprovechando esta pequeña entrevista en el programa, Leticia Calderón le quiso agradecer profundamente a los médicos, enfermeras y equipo médico. Al hospital, a los doctores, a las enfermeras, su entrega, su dedicación, pues que arriesgan todos los días, ¿no? Y siempre nos acompañan en estos momentos tan difíciles. Afortunadamente el estado de salud del padre de Leticia Calderón, Mario Calderón, es estable. La familia se encuentra con muchísimas ansias de que ya lo den de alta y que lo puedan tener otra vez en casa, y poder dejar atrás esta situación tan fea que vivieron. A través de su cuenta oficial de Twitter, Leticia Calderón escribió Dios, qué alegría estar en casa con mis hijos y mi mamá. Gracias a la vida, gracias a la familia, a mis amigos y amigas, reporteros, fans, por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. Gracias. La preocupación sobre el estado de salud de la actriz Leticia Calderón se desató precisamente este 14 de enero, cuando la propia Leticia comentó en su cuenta de Twitter que ella y algunos miembros de su familia habían dado positivo a este padecimiento mundial. Con sus propias palabras, Leticia Calderón escribió Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad. Por lo que les pido, nos incluyan en sus oraciones. Gracias. En ese momento, Leticia no dio más detalles acerca de su contagio ni cuáles eran los miembros de su familia, que también habían resultado afectados. Un par de días después, la actriz salió a dar nuevas declaraciones. En esta misma red social el 16 de enero, Leticia informó que había sido hospitalizada, debido a que había tenido complicaciones derivadas de este malestar. Con un pequeño mensaje, Leticia Calderón escribió Estoy internada, pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a todos y todas por su preocupación. Addis Toñón, la presentadora del programa de primera mano, dio a conocer a través de una en vivo en su cuenta de Instagram, que Leticia Calderón le había escrito a través de su WhatsApp, para darle a conocer que ella efectivamente se encontraba internada en el hospital, pero que sus hijos se habían quedado al cuidado de sus hermanos. Por lo que ella, a pesar de quedarse muy preocupada en el hospital, estaba tranquila porque los había dejado en buenas manos. Es una muy buena noticia de que Leticia Calderón ya por fin pudo salir del hospital. Ahora solamente pedimos que muy pronto su padre pueda salir invicto de ahí. Mientras tanto, nosotros todavía te pedimos que por favor tú te cuides mucho. Ya sé que son tiempos muy difíciles, ya sé que estamos hartos de estar encerrados en casa, pero solamente haciéndole caso a las autoridades vamos a poder salir adelante juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.